Gracias, asambleísta. Fernando Cordero. Gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas, va a ser una intervención corta, pero justamente fundamentándome lo que dice la propia comisión, que cita el artículo 208, numeral 10, si me permite usted para no pedir la intervención del secretario. ¿Qué dice ese artículo? Dice textualmente, está hablando de las funciones del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, designar a la primera autoridad de la procuraduría, al procurador, y de las superintendencias de entre ternas propuestas por la presidenta o presidente de la República, luego del proceso de impugnación y veduría. La Constitución, por tanto, estamos obligados a que las leyes no puedan estar por fuera de la Constitución. Los compañeros de la comisión, advirtiendo seguramente el error que nos comentan en los antecedentes, lo que debían eliminar por innecesario, y porque puede generar equivocaciones, es la palabra escrutinio, pero no podemos quitar el espíritu de la Constitución, además que es la razón de ser, de la existencia del Consejo de Participación, que es todo el proceso de, como dice el texto constitucional, de impugnación y veduría. Por tanto, yo sí le pido a la comisión que relabore el texto, es apenas un artículo, y ahí creo que estamos, lo otro, lo otro, es decir, ahí creo que más allá de que estemos coincidiendo con compañeros que son, o se dicen, de la oposición, yo creo que en este caso la ley es para no trabarnos, para no generar dificultades, para que se pueda, estamos más de un año con superintendentes y procurador extendido, cuando se podría nombrar, se podría nombrar, ya se podrían hacer las ternas, y en este caso, siempre que no hayan enredos, en este caso el Consejo Electoral tiene dos normas que le crean la dificultad. Luego, me parece bien que el proceso se desarrolle, pero cuando la comisión adiciona, adiciona, les damos la atención, y quisiera que en el segundo debate nos expliquen, cuando dicen, las ternas propuestas estarán conformadas, respetando la paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres, y bajo el principio de interculturalidad, tal vez van a faltar puestos, compañeros, porque si las ternas siguen siendo de tres, ahí va a haber cualquier cosa menos paridad, o sea, en tres hay dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer, es decir, hay dos mujeres, ya, tiene que ser, en este caso, alternado, alternado, si empieza apareciendo una mujer, el siguiente es un hombre, y la tercera sería una mujer, ahí yo les pregunto, en voz alta no tengo tampoco la respuesta, cómo en tres se pueden crear los dos principios simultáneamente, es decir, cómo vamos, en este caso, al principio de interculturalidad, no será que desarrollen un poco más, es decir, si nos dicen, al menos uno de la terna, será representante de los pueblos, nacionalidades, como que la cosa queda más clara, ahí sí puede ser un hombre o una mujer, porque si es que dejamos así, lo intercultural es intercultural, por tanto, tienen el mismo derecho, los afros, los indígenas, los montuvios, y ya no hay puesto para los tres, pues, creo que, desarrollemos, pero desarrollemos bien, porque... yo creo que lo que grabo es que hay gente공ía, que una persona que se vaya entonces, es que, Gracias por ver el video